Ya que traza raza, aquí estamos en traje de tutoriales Bueno, por ahí me estaban pidiendo mucho que yo sacara el requinto del centenario Este, bueno, yo se lo voy a hacer en el requinto de la guitarrita, ya saben Y después, lo voy a hacer rápido y después se lo voy a explicar despacio Vamos a empezar, la canción la tengo en tono de la Lo voy a hacer el requinto rápido y después se lo voy a hacer despacio Bueno, pues ahí quedó, ahora lo vamos a hacer despacio Lo vamos a explicar, el requinto está bien sencillo, está bien cortito Y es fácil para que se lo prenda Bueno, vamos a empezar a hacerlo Vamos a hacer la primera parte Otra vez Por última vez Vamos con la segunda parte Otra vez Otra vez Ok, ahora lo voy a hacer todo junto porque el requinto está bien cortito Son nomás dos partes Vamos a hacerlo otra vez todo junto Despacito Ok, de ahí le pueden meter la reglita a este Otra vez Se va a escuchar así Bueno Ahí está el requinto, plebes Ahora se los voy a hacer a la velocidad normal Este, para que ahí lo chequen más chido El requinto está bien sencillo, espero que se lo prendan bien rápido Empezamos otra vez Bueno, pues ahí quedó el requinto, espero les guste, ya saben, dejen sus comentarios, sus peticiones Por eso no se desesperen a toda la raza que me han pedido peticiones Que tengo un chungo todavía Pero pues cuestiones de trabajo a veces no las puedo subir Pero bueno Estamos al tiro, ya saben que los Este, gracias por todo el apoyo Y ahí estamos al tiro Nos vemos en el próximo tutorial Saludos a toda la raza Gracias por ver con el señor Machín Gracias por ver con el señor Machín Gracias por ver con el señor Machín